Este es el tercer marrano que parto. Este es todo el platal. Alguna vez metí mil pesos. Son años, parce. Yo creo que estaba peligrando que la moneda de mil saliera del aire. En fin, mil pesos de hace años. Dos mil ocho de esta área de marrano. Queda ahora otros 120 mil pesos. En fin, mi riqueza se va agotando. 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 En fin, mi riqueza se va agotando.